Vinicius Si tú ves y analizas todos los partidos de Vinicius, en todos, Vinicius ha hecho lo que ha hecho hoy en el Real Arena Y lo que hizo fue volver loca la defensa rival El brasileño no se achaca, la vuelve a pedir las veces que haga falta Da igual, por mucho que te repliegues, por muchas ayudas que hagas Todo eso da igual porque siempre se escapa Porque cuando sus compañeros le encuentran, le canta la balanza Con un eslab, ese pase sin mirar Una pared perfecta y una definición impoluta que ya a nadie le extraña Porque ya lleva una decena de goles y llegó a rozar el undecio Su reacción tras el fallo, la de un tipo con un hambre insaciable Y ayer volvió a demostrar que es el futbolista más en forma del campeonato A la madre y nada más Y nada más A la madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!